Señor mío, gracias por todas las bendiciones que tienes preparadas para mí. Te entrego mi vida y todo aquello que me pueda quitar la paz y que no me permita ver y apreciar la grandeza de tu amor por mí. Mi Dios, sabes que tengo muchos malos pensamientos alimentados de experiencias y situaciones negativas que me hacen dudar. Sabes que a veces tengo muchas ganas de no continuar en la lucha y de decir que todo se acabó. Por eso quiero entregarte todas aquellas decisiones que debo tomar, que me confunden por momentos y me hacen sentir mal. Ayúdame a discernir en todo mi actuar y pensar. Permíteme actuar y pensar de acuerdo a tu voluntad. Te pido que me hagas sentir la paz y la alegría de los que creemos en ti. Quiero que me des la capacidad de preparar mi corazón para enfrentar todas las dificultades que tenga en la vida, que no me deje aplastar por los problemas, sino que tenga la firmeza suficiente para asumirlos y resolverlos inteligentemente. Te pido que sanes las heridas de mi corazón, que no me dejan vivir con tranquilidad todos tus mandatos. Gracias, porque sé que me estás escuchando y actuarás a mi favor hoy y siempre. Gracias, porque sé que hoy me darás muchas bendiciones a través de las personas con las que me voy a encontrar. Soy tuyo y vivo en tu presencia. Te suplico que me acompañes en el camino de hoy y me des las bendiciones que tanto necesito. Sé el escudo que me cuida de los ataques del mal. Señor de mi corazón, gracias por permitirme abrir los ojos y sentir que estoy vivo. Gracias por darme tu alegría y tu paz en este momento que tanto lo necesito. Aquí estoy delante de ti para alabarte y decirte al iniciar este nuevo día. Te quiero pedir que no me hagas dudar de tu amor y de tu presencia y que si lo hago pueda encontrar respuestas que me hagan crecer más. Gracias por soportarme en medio de las pruebas y no dejarme caer en miedos y pánicos que me hagan vivir de una manera equivocada. Te pido que me hagas vivir libremente, sin apegos y sin miedos, para poder darme completamente a las personas que tanto amo y necesito. Nada podrá separarme de ti. Nadie me quitará de tu presencia. Nada hay más importante para mí que buscar tu rostro, que hallar tu consuelo, que dejarme amar por ti. Quiero buscarte siempre, contemplarte, descubrir tu acción en mi vida, en la vida de los que amo, en la historia de los hombres, en la maravillosa creación que nos has dado. Que no tenga más pretensiones que ser feliz, que luche por la felicidad. Quiero ser yo mismo, porque sé que me amas y me das todo. Sé que quieres lo mejor para mí. Gracias, porque tu espíritu está conmigo. Te pido que no desperdicie mi vida, tras lo que no me da felicidad. Te entrego los planes que tengo. Soy tuyo y vivo para ti. Gracias por escucharme y ayudarme a seguir adelante. Amén. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Levantan los ríos, Señor. Levantan los ríos, su voz. Levantan los ríos, su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa. Señor, por días sin término. Alabad al Señor en el cielo. Alabad al Señor en lo alto. Alabadlo todos sus ángeles. Alabadlo todos sus ejércitos. Alabadlo sol y luna. Alabadlo estrellas lucientes. Alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor, porque Él lo mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alabad al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar. Rayos, granizo, nieve y bruma. Viento huracanado que cumple sus órdenes. Montes y todas las sierras. Árboles frutales y cedros. Fieras y animales domésticos. Reptiles y pájaros que vuelan. Reyes y pueblos del orbe. Príncipes y jefes del mundo. Los jóvenes y también las doncellas. Los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor. El único nombre sublime. Su majestad sobre el cielo y la tierra. Él acrece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles. De Israel, su pueblo escogido. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre. Bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero, tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero, vio que todas las cosas eran buenas porque participaban de tu gloria. La mañana celebra tu resurrección y se alegra con claridad de Pascua. Se levanta la tierra como un joven discípulo en tu busca, sabiendo que el sepulcro está vacío. En la clara mañana, tu sagrada luz se difunde como una gracia nueva. Que nosotros vivamos como hijos de luz y no pequemos contra la claridad de tu presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos. Y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones.